Música ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Elevation Fitness con otra rutina brutal para que logren la mejor versión de ustedes mismos Hicimos una rutina brutal de hombro y trapecio que forma parte de la estructura de esta semana Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en Youtube Gym Tops Y activar la campanita porque esa es la única forma que Youtube les avise cuando lanzamos videos todos los días Antes de empezar la rutina vamos a hacer un breve calentamiento, vamos a hacer estos dos movimientos seguidos Empezamos haciendo pre de hombro con un peso bien liviano simplemente para estimular, para calentar la zona Ya cuando hagamos estas primeras 10 repeticiones lo que vamos a hacer es dejarlas allí fijo Y lo que vamos a hacer es girar sobre el propio eje del brazo, en este caso hacia adelante con mucho cuidado Y regresamos a la posición inicial Ya cuando hagamos 10 repeticiones de cada uno, eso cuenta como un set Vamos a hacer dos series en total y ahora si vamos a la rutina brutal del día de hoy Seguimos con el sistema de 5x5 y empezamos con la parte de hombro Vamos a hacer press pero en el mid machine Si no la tienen no importa, pueden hacerlo con una barra normal Vamos a hacer estas primeras 5 repeticiones con mucho cuidado y mucho control Recuerden el peso como siempre les digo Es importante escoger un peso exigente pero que nos cueste Y que podamos hacer de buena forma estas primeras 5 repeticiones Terminamos estas 5 repeticiones, dejamos allí la barra Descansamos 15 segunditos Y ya al pasar esos 15 segundos nuevamente la volvemos a tomar Y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Recuerden que estamos haciéndolo sentado Es importante que nos peguemos bien, en este caso al respaldar Para que nos sentamos cómodos Y lo que vayamos a hacer solamente es enfocarnos en subir y a bajar la barra Terminamos estas segundas 5 repeticiones, dejamos la barra allí Pasan los 15 segundos, la volvemos a sacar rápidamente Y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Otra cosa importante es el rango de movimiento Recuerden que vamos a estirar completamente hacia arriba Y podemos bajar hasta aquí, hasta el mentón o hasta el principio del pecho Ese es el rango de movimiento con el que vamos a hacer este ejercicio Terminamos estas 5 repeticiones, ya saben, descansamos 15 segunditos Volvemos a sacar la barra y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Otra cosa importante es la respiración Recuerden que tenemos que llevar al control y lo vamos a hacer de la siguiente manera Cuando subamos vamos a botar el aire Y cuando vayamos bajando en la negativa, que lo vamos a hacer lenta Vamos a ir inhalando poco a poco mientras bajamos Así con ese control de la respiración vamos a hacer 5 repeticiones Ya saben, volvemos a dejar la barra, descansamos 15 segunditos Y ahora nuevamente las sacamos para hacer las últimas 5 repeticiones Ya estas últimas 5 repeticiones son más complicadas, ya estamos más cansados Pero quiero que pongamos en práctica todo lo que les acabo de decir Para que lo hagamos de forma perfecta y estimulemos de buena forma los hombros Ya cuando hagamos todo lo que acabo de explicarles aquí, eso cuenta como un set Vamos a hacer 2 sets en total y vamos a gastar un minutico entre cada set Ya al terminar estos 2 sets aquí, estamos listos en este primer ejercicio Descansamos 2 minutos y ahora vamos al próximo ejercicio Ok, seguimos con el trabajo de 5 por 5 y ahora vamos a hacer remo al mentón Empezamos estas primeras 5 repeticiones y lo más importante como siempre les digo Es empezar y tomar un peso que ustedes puedan manejar pero que les exija y que lo puedan hacer de buena forma Estas primeras 5 repeticiones Ya saben como es la cosa, 15 segundos de descanso, la volvemos a tomar Y ahora vamos a hacer lo mismo, 5 repeticiones más Recuerden que los codos van hacia afuera y lo vamos a subir Ok, como llevando más o menos la barra a nivel del pecho Terminamos estas 5 repeticiones Vamos a dejar la barra en el piso, 15 segundos rápidamente, la volvemos a tomar Y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Otra cosa importante, recuerden que el trabajo lo van a hacer los brazos Jalando hacia arriba, por eso es un remo al mentón Tu cuerpo, tu cadera no tienen nada que ver, no tienen nada que hacer El movimiento lo hacen únicamente los brazos llevando la barra a nivel del mentón Terminamos estas 5 repeticiones, volvemos a dejar la barra, 15 segundos rápidamente La volvemos a tomar y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Aunque lo estemos haciendo rápido, hay que llevar un control de botar el aire cuando subamos Aguantamos un segundito rápidamente, aunque no se marque, aunque no se vea mucho Y bajamos nuevamente botando en este caso el aire Y así vamos a hacer estas 5 repeticiones Terminamos estas 5 repeticiones, ya saben 15 segundos descansos, pasan muy rápido Volvemos a tomar la barra y ahora vamos a hacer estas últimas 5 repeticiones Nuevamente les digo, ya a esta altura estamos cansados Pero quiero que sigamos poniendo en práctica todo lo que les he dicho Para hacerlo de buena forma, de buena manera Y así sacarle el máximo provecho a este ejercicio Ya cuando hagamos todo esto que acabo de explicarle aquí, eso cuenta como un set Vamos a hacer 2 sets en total Y vamos a alcanzar un minutico entre cada set Ya al terminar estos 2 sets aquí, estamos listos en este ejercicio Descansamos 2 minutos y ahora vamos al próximo ejercicio Ok, ahora vamos con un super set para los hombros Y empezamos haciendo elevaciones frontales con la barra Vamos a hacer 12 repeticiones de 12 movimientos Ya saben, peso exigente para ustedes, no para nadie más El movimiento limpio sin mover las caderas, sin ayudarse, sin tratar de balancearse No, si se fija lo único que se mueve en mi cuerpo son los brazos Subiendo hasta el nivel del hombro, allí levantamos un segundo y regresamos a la posición inicial Siempre con la postura recta, sacando el pecho, manteniéndote derecho y la respiración en todo momento Botando el aire cuando vayamos hacia arriba e inhalando el aire cuando vayamos bajando Ya cuando terminemos estas 12 repeticiones aquí Vamos ahora de inmediato allí con la misma barra Vamos a poner la cabeza o afincarla, mejor dicho, en un banco, lo que usted tenga a la disposición Fíjense muy bien que esa cabeza no se levante en ningún momento Lo único que se mueve son los brazos, ok? En dirección de tus hombros con los codos hacia afuera Aguantando un segundo arriba para llevar el máximo trabajo a esa zona Y a los posteriores que es lo que quiero más enfocar el trabajo De esa forma vamos a bajar lentamente y mantener ese rango de movimiento Como les digo, rango completo, estirando bien los brazos, recogiéndolos hacia atrás Apretando atrás y regresando a la posición inicial Pero sin impulsar o ayudarte con tu cuerpo o menos Sin despegar la cabeza en ningún momento durante las 12 repeticiones que vamos a hacer aquí Ya cuando hagamos estos dos ejercicios, uno seguido detrás de otro sin descanso Entre ellos, eso cuenta como un set Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a gastar 45 segunditos entre cada set Ya al terminar estos 4 sets aquí, estamos listos, descansamos 2 minuticos Y ahora vamos al próximo ejercicio Escuchen este mensaje que recibí ¿En serio entrenas con tan poquito peso? ¿O es solo para hacer el video? Pregunto en buena manera porque en realidad es poco peso para las piernas Obviamente me estaban preguntando en una rutina de piernas Mi gente, los pesos que ustedes ven en los videos son los pesos que yo uso Yo me enfoco es realmente en sentir el trabajo No solamente la pierna en esta pregunta En cualquier ejercicio que yo hago Yo me enfoco es en sentir el movimiento que lo haga Con la zona que yo quiero que trabaje Obviamente hay momentos que entrenos más pesados que otros Pero no se trata solamente del peso De mover un peso de un punto A a un punto B Es de sentir de un punto A a un punto B La exigencia en el músculo que se esté trabajando Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes me pregunta eso O tiene curiosidad con respecto al peso Porque piensa que eso va directamente proporcional Con la masa muscular Que mientras más peso levante Más masa muscular vas a ganar Y les repito y les recuerdo Esto no funciona así Por supuesto que hay que trabajar con peso Pero exigente para cada uno de nosotros No a un punto de que el peso sea tan pesado De que no puedas hacer el ejercicio bien Mi gente, como siempre les digo No solamente se trata de entrenar fuerte Para que los músculos crezcan Se trata de una combinación De entrenar intenso De estimular tus músculos Pero combinarlos con una alimentación adecuada De acuerdo a tu meta En este caso cuando estamos hablando De aumentar masa muscular Y para ayudarlos precisamente con eso Fue que hicimos estas dos guías de alimentación Una para todas aquellas personas Que quieren aumentar masa muscular Y otra guía para aquellas personas Que lo que quieren es perder grasa Marcar o definir su cuerpo Esta guía es para ayudarlos A que consigan la mejor versión de ustedes mismos No para que se pongan como yo Ni como nadie más Es para que logren la mejor versión de ustedes mismos Aquí abajo en la descripción del video Hay una flechita Le dan allí así como aparece aquí O le dan aquí arriba Donde dice descargala aquí En cualquiera de los dos sitios Le van a aparecer los links Y simplemente pueden descargar La guía que ustedes quieran De acuerdo a su meta Vamos ahora con la parte de trapecio Empezamos con este movimiento 5x5 también Vamos a hacer encogimiento de hombros Coman cuernos Fíjense muy bien Que yo estoy tomando un peso exigente Para mí Ok Y vamos a hacer 5 repeticiones Y tal cual como lo hice el movimiento Es llevando los hombros Hacia arriba Hacia el nivel de los oídos Ponemos la macuerna en el piso Descansamos 15 segundos Las volvemos a tomar Y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Como le estaba diciendo Los hombros son los que hacen el movimiento No en este caso los codos flexionándolos O llevándolos con tus bíceps Sino que los hombros son los que se encargan De hacer el movimiento Llevándolos hacia arriba Hasta el nivel de los oídos Y eso lo que va a hacer Es que le genere trabajo A los trapecios Terminamos esta segunda 5 repeticiones La ponemos en el piso Descansamos 15 segundos La tomamos nuevamente Rápidamente Y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Cuando les digo que no se ayuden con el bíceps Ok Es porque tienen que dejar colgando Las mancuernas Y la que hace el movimiento Es el hombro En este caso llevándolos hacia arriba Y eso va a generar el trabajo El trapecio Terminamos estas 5 repeticiones allí La ponemos en el piso Descansamos nuevamente 15 segundos solamente La volvemos a tomar Y ahora vamos a hacer 5 repeticiones más Otra cosa importante Es que se mantenga Con una postura recta Mirando hacia el frente Manteniendo la cabeza en frente Y haciendo ese movimiento Ok Para poder sentir la contracción Mientras más suban los hombros Van a poder apretar mucho más arriba Terminamos estas 5 repeticiones Ponemos la mancuernas en el piso Pasan los 15 segundos La volvemos a tomar Y ahora vamos a hacer Las últimas 5 repeticiones Es importante desfocarnos Solamente en el ejercicio Nada de estar mirando hacia los lados Siempre con la vista en frente Fija hacia el frente Porque si estamos mirando Hacia un lado o el otro Fácilmente nos podemos lesionar Entonces ya cuando hagamos Todo esto que acabo de explicarle aquí Eso cuenta apenas como un set Vamos a hacer 2 sets en total Y vamos a descansar solamente 45 segunditos Entre cada set Ya al terminar estos 2 sets aquí Estamos listos en este ejercicio Descansamos 2 minutos Y ahora vamos al próximo ejercicio Ahora seguimos con este super set Vamos a empezar ahí mismo En la máquina Si no la tienen La podemos hacer con barra No importa Lo que quiero es que lo hagamos Por el frente Estas primeras 5 repeticiones De cogimiento de hombro Pero ahora con barra Y ya cuando terminemos Estas 12 repeticiones Poniendo en práctica Lo mismo que le acabo de explicar Anteriormente en el otro ejercicio Lo que cambia es la barra A mancuerna Cerramos la máquina ahí Y ahora vamos por el frente Porque ahora vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero con las manos por detrás En esta forma Vamos a hacer 12 repeticiones también Se siente muy distinto también Ok Porque el movimiento va a ser Como mucho más corto Cuidado con los glúteos Echense un poquito hacia adelante Si no les dejan subir bien Y así Ahí lo que vamos a hacer Es subir los hombros Con una pequeña flexión del codo Para terminar en este caso Las 12 repeticiones Ya cuando hagamos estos 2 movimientos Uno seguido detrás de otro Sin descanso entre ellos Eso cuenta como un set Vamos a hacer 4 sets en total Y vamos a descansar 45 segunditos Entre cada set Ya al terminar estos 4 sets aquí Estamos listos Y con esto Matamos esta rutina brutal De hombro y trapecio De esta semana Recuerden mi gente Que pueden seguir En nuestras redes sociales Arroba Jeantop Se la cuenta oficial De nuestra marca En Instagram Y mi cuenta personal Es arroba Emilio Borg Recuerden que por ahí Estamos haciendo live En vivo Todos los días Para ayudarlos Guiarlos Y responder todas sus preguntas Y bueno mi gente Ya saben como es la cosa No olviden suscribirse En nuestro canal en YouTube Dándole el botón Que está aquí abajo Dale aquí arriba Si quieres descargar Nuestra guía alimentación O dale aquí abajo Si quieres ver nuestra rutina anterior O dale a las 3 Si tú quieres Soy Emilio Borg Somos Jeantop Somos una familia Y recuerden que estamos aquí Para ayudarlos A que consigan La mejor versión de usted Mi Llévatelo Boom